¿Habéis visto dos mariposas volando y bailando en la montavera? Es una reencarnación de una pareja que no podía vivir juntos en su vida pasada. Hace muchos años, en la tierra remoto de la China antigua, cuando las chicas estaban obligadas a aprender los quehaceres comésticos en casa, y los chicos, mientras que los chicos iban a los colegios a estudiar el conocimiento del mundo, una chica llamada Chu, desarrolló un fuerte deseo de aprender, de estudiar. Provenía de una familia noble, y su padre no quería que ella viera fuera al colegio contra la tradición. Cuando ella empezaba a molestarle con sus artiles y trucos, le dijo, Hija, si quieres estudiar con los chicos, tú tienes que conseguir la admisión a un colegio. Estaba seguro que ningún colegio admitiría a una chica como estudiante. Pero Chu era muy lista e inteligente. Se disfrazó de chico y consiguió la admisión de un colegio en Hangzhou, donde vivía su tía. Entonces, así que se mudó a Hangzhou a vivir con su tía, y todos los días se disfrazaba para ir a las clases. En la clase había un chico que se llama William. Los dos se sintieron muy atraídos a la primera vista. Con el paso de tiempo, los dos se convirtieron en muy, muy buenos amigos. Kichu empezaba a darse cuenta de que estaba enamorada de él. Entonces, se le ocurrió un plan. Le dijo a su mejor amigo, Lea, después de graduarte y encontrar un buen trabajo, tú tienes que venir a mi casa para pedir a mi padre la mano de mi hermano. Lea se asindió alegremente, pensando que así podría mantener un buen contacto con su mejor amigo. Entonces, después de graduarse, lea tardó nada en encontrar un trabajo. Después de haber ahorrado suficiente para comprar un regalo de compromiso, se presentó en la casa de Chu. Al ver venir William, Chu se sintió muy emocionada, porque había pasado un año después que se despidiera. Y lo echaba mucho de menos. Sin poder controlar los sentimientos y emociones, salió de su habitación corriendo hasta el salón donde estaba Lea. Antes de esta versión femenina de su mejor amigo, Lea se quedó petrificado. Mira, le dijo Chu, soy yo tu mejor amigo, soy una chica, quería compartir contigo el resto de mi vida. Lea fue deslumbrado por la situación, pero pronto se recuperó y abrazó a Chu muy emocionado. Todo empezó a tener sentido y entendió de pronto que por qué se sentía tan agradecido por su amigo. Chu le llevó a Chu le llevó a su padre, quien escuchaba atentamente a lo que quería decir el joven. Pero cuando él le pidió la mano de su hija, el viejo llevó con la cabeza en un tono muy cortante. Joder, mi hija ya se ha comprometido con otro chico de una familia de alta clase. No puedo dejarte su mano. Lea salió de la casa de Chu muy completamente destrozada. La idea de que nunca jamás podría ver a su querida chica le dejó el corazón roto. Aquella noche estaba tan desconcertado, se deslizó a un río con torrentes rápidos. Al enterarse de la muerte de Lea, Chu perdió toda la esperanza de vida. Aceptó fingidamente el matrimonio impuesto a ella, bajo la condición de que la procesión de la boda pasara por la tumba de Lea. Era un día nublado, y el equipo de la procesión de Chu andaba bajo cielos de ceniza. Cuando se acercaba a la tumba, al cementerio, se levantó un viento de golpe muy gélido y fuerte. Estalló un trueno, y el resplandor de un rayo iluminó todo el cemiterio. Chu saltó afuera de su palantín, corrió a la tumba de Lea, se tiró encima y sollozando sin control. Otro relámpago rompió el cielo, y de repente la tumba de Lea se abrió. Sin pensar en nada, Chu saltó adentro. La tormenta armó tan rápido como empezó. Cuando los familiares de Chu acudieron a la tumba, lo que ellos encontraron fue un ataúd vacío. En el siguiente momento vieron que dos mariposas hermosísimas Estaba alejándose de la pista, volando y bailando adentro. Gracias.